Hola, hola, soy MJ del equipo de la mini DT de Nuria Scranti y bueno, como ya os dije en el vídeo anterior, aquí vengo a haceros el siguiente vídeo con estas herramientas, en este caso son para las PIN y voy a mostraros cuál es su función, esta es súper fácil, voy a sacar primero esta, es un medidor para saber qué medida tenemos que usar de guairo cuando hacemos una encuadernación con la SIM entonces todos estos boquititos te van marcando aquí lo que son las pulgadas y esto de aquí lo que te va a guiar es según el lomito que estás haciendo tú con las hojas que hayas hecho qué guairo te corresponde, vale, entonces aquí te van midiendo los guairos, por ejemplo yo tengo aquí tres tamaños de guairo y lo vas poniendo aquí y vas midiendo, este es muy grande, entonces sería este también hay que tener cuidado porque muchas veces vienen un poco anchos vale, pues este sería de 1 y 1 cuarto de pulgada, vale, entonces ya sabemos qué medidas tendría este guairo este marcaría una pulgada, vale, porque si lo ponemos aquí se nos queda, ves, se nos sobra, nos sobra por aquí hueco y si lo ponemos aquí, evidentemente se nos va fuera de lo que es el hueco, vale entonces donde más encaja es aquí, que es 1 cuarto de pulgada y aquí tendríamos otro, que me parece que es como el, sí, que también sería igual sería de 1 y 1 cuarto de pulgada, sería igual que este, vale este viene un pelín más abierto, pero son los que encajan en el hueco entonces claro, ¿qué hacemos? pues que nosotros si tenemos un ay, que se me ha enganchado, bueno, lo voy a poner por aquí si tenemos, por ejemplo, yo tengo aquí una hoja que estoy haciendo de una estructura, vale y entonces, según lo que mida nuestro lomito de la hoja, cuando ya lo tengamos todo, toda la hoja ya hecha vamos mirando el lomo que más se aproxima, por ejemplo, aquí no me entra y aquí se me queda hueco sin embargo aquí me entra entonces yo tendría que buscar un guairo de 3 con 4 pulgadas que va a ser el que me va a venir bien para encuadernar lo que es el grosor de mi proyecto que estoy haciendo, vale así que esta herramienta, su función es esa, vale ayudarnos a elegir el guairo adecuado y ahora tenemos por aquí otras herramientitas a ver, que la abramos vale, que se me ha abierto la vale por aquí esos corazoncitos bueno, pues mirad, os enseño, vale aquí va poniendo, evidentemente, el nombre de nuestra Núria Granti y aquí va poniendo, por ejemplo, hoja A5 y aquí pone, portada A5 porque claro, evidentemente la portada y la hoja no las solemos hacer a la misma medida le ponemos un medio centímetro, un centímetro, lo que cada una hoja A4 portada A4 y esto sería portada A6 y hoja A6 vale, pues que hacemos a ver si puedo hacer lo que os lo veáis bien porque con la cámara desde arriba voy a ver si poniéndola así en del lado lo veis mejor vale bueno yo tengo aquí, por ejemplo un cartón A6, vale me lo he dejado aquí preparado A6 que mide 11 por 15,3, vale entonces, para yo buscarle para que a mí esto me haga los agujeros en el centro tendría que ponerle, esta sería la portada por eso está en cartón entonces yo cogería mi piececita que pone portada vale la pondría aquí a ver si puede ser yo espero que se esté viendo la pondría pegadito a lo que es esta estructura que se mueve que eso es lo que nos pasa muchas veces que encuadernamos y cuando vamos a la siguiente hoja para hacerla igual pues se nos mueve un poco ya no sabemos dónde lo hemos puesto y al final pues se nos desvarían un poco los agujeros pues con este método va a ser, vamos súper rápido y súper bien yo estoy encantadísima con este método vamos es que me encanta flipado vale pues pondríamos aquí pegadito vale sujetando esto que evidentemente no si nos ponemos empuja fuerte es de lógica entonces ponemos aquí y encajamos suave hasta el tope vale esta piececita pues aquí es donde nosotros haríamos los boquetes vale voy voy a hacerlos venga voy a hacer los boquetillos a ver si tengo fuerza que estoy en posición no estoy de pie pero bueno a ver lo he metido para adentro sí vale pues aquí tendríamos se me ha enganchado aquí nuestra portada con sus boquetitos de A6 vale y ahora iríamos por la hoja entonces la hoja como la hoja es más pequeña evidentemente cambia lo que es el grosor de la piececita y ve tengo aquí las medidas que la hoja sería de 10 por 5 por 14 con 8 y haríamos lo mismo apoyamos siempre que esto esté en el tope nos vamos para adentro la hoja si hay que bajarla un poco más si no se nos levanta vale pegadito pegadito y para adentro la mano que me la pillo y aquí tendríamos nuestra bueno evidentemente no los boquetes no lo estoy teniendo en cuenta lo estoy haciendo para que simplemente lo veáis y cuadrarían perfectamente ¿ves? cuadrarían perfectamente y aquí tienes su filito por aquí filito por aquí su filito por aquí como siempre le damos un poquito menos a la hoja ¿vale? así que aquí ya tendríamos es así es así al revés ya tendríamos alineado todos los boquetitos sin equivocarnos pues con los demás sería igual solo que cambia una cosa que la pieza no va aquí la pieza va a ir aquí dentro entonces empezamos con el A5 ¿vale? el A5 sería de 13,5 o sea perdón 15,3 por 21,5 lo que es la portada ¿vale? ¿qué hacemos? ¿qué estamos con la portada? pues buscamos el A5 de portada ¿vale? que sería este lo ponemos aquí vamos a ponerle el corazoncito para arriba que para eso está que está muy mono ese corazón y hacemos lo mismo si os dais cuenta cuadra bueno es que no sé si lo veis pero cuadra exactamente con el centro la línea es exacta entonces metemos para adentro ¿vale? ya tenemos nuestra medida le podemos empujar para sujetar que no se nos mueva porque esto no se nos va a mover y hacemos boquetes evidentemente el cartón cuesta más que la hoja ya tenemos aquí nuestros boquetitos del A5 ahora lo quitaríamos y vamos con la hoja pues ponemos la pieza que pone hoja de A5 encajamos cogemos nuestra hoja de A5 que es 14,8 por 21 ponemos para adentro y hacemos boquetes y aquí está nuestra alineación perfecta con su bordecito vamos que esto es la caña esto es la caña y con el A4 pues pasaría lo mismo solo que las piezas son más grandes esta sería portada A4 lo ponemos aquí nos guiamos por el corazón vale por que el corazón vaya vaya arriba y rectito por la forma del corazón la ponemos ahí hemos dicho que es portada aquí tengo yo la portada que la de la A4 le pongo medio centímetro más que es 21,5 por 30 con 2 estamos las mismas que he clavado el centro lo ponemos apretamos que se nos cuadre bien y aquí tenemos los boquetitos del A4 y con la hoja hacemos lo mismo ponemos encajamos la medida sería de 21 por 29,7 el A4 que ya estamos muy acostumbrados a trabajarlo lo ponemos lo encajamos ahí y hacemos boquetes y evidentemente pues ya tenemos los boquetes perfectamente alineados así que esta es la utilidad de esa herramienta que no puede ser más ideal nos va a venir de perlas nos va a ayudar un montón por lo menos a mí y esto nos va a acelerar el trabajo y va a hacer que tiremos menos proyectos de los que tiramos así que nada aquí tenéis vuestras piezas bueno vuestras piezas que la veáis aquí he dejado una cadenita para que veáis lo que se puede hacer también porque en la foto de Nuria se ve con cadenita y se va metiendo en los corazoncitos voy a empezar por el más pequeño el siguiente y así lo tenemos recogido no se nos pierde y yo lo estoy poniendo por tamaño por aquí yo no quiero entrar este por aquí este por aquí están todos solos y este por aquí cerramos nuestra cadenita después de una cadenita un lazo lo que cada uno quiera pero así lo tenemos recogidito tenemos todas las piezas juntas y mirad esto es una herramienta súper súper útil así que nada espero que os guste que me hayáis entendido lo haya explicado bien se haya visto bien y nada es lo que necesitéis ya sabéis que podéis preguntar también en el grupo de Telegram pues hasta el próximo videito chao chao y y y y y y y y y